Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos, soy Juanfran y vamos a hablar ahora en chufo y vamos a hablar de si se acaba el mundo o no, no se acaba el mundo, pero es verdad que hay un cambio gordo de lo que es la medición de páginas web o de aplicaciones, porque Google Analytics, que más o menos nos sonará muchos de nosotros, pues lo cambia todo, ¿vale? Ni es una migración, ni es una nueva versión, ni nada, o sea, realmente es un cambio total, o sea, es quitar lo que teníamos y poner lo que toca ahora, ¿vale? Básicamente, entonces bueno, se le puede llamar 20.000 maneras, pero es sustituir a efectos prácticos, ¿vale? Y no solo sustituir el código que tengamos que insertar en la web, sino que encima tenemos que aprender cómo funciona este nuevo Google Analytics, porque no tiene nada que ver con el anterior, no tiene nada que ver con el anterior, puede parecer muchas cosas iguales, pero nada tiene que ver, ¿vale? A corto plazo es una faena, a medio plazo va a ser una bendición, ¿vale? Porque a corto plazo nos toca aprender toda esta parte, pero es verdad que a medio plazo, pues es verdad que nos dan muchísimas más posibilidades. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser la parte de WordPress que nos toca para unir nuestro WordPress, que esté hecho, pues bueno, cada uno como quiera, ¿vale? Y unirlo con Google Analytics de una manera que nos dé ciertos datos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que con lo que viene por defecto con Google Analytics 4, pues se nos puede quedar corto. Entonces, vamos a hacer algo con un plugin, que es lo que vamos a explicar, ¿vale? Para que nos dé un paso más allá y podamos recoger más datos que simplemente los básicos de usuarios y poco más, ¿vale? Y visitas y etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver. Lo voy a intentar hacer muy práctico con dos ejemplos, ¿vale? En uno que ya está funcionando, en otro que no está funcionando, qué es lo que pasa, cómo no pasa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Entonces, en un principio, ahora voy a poner tres o cuatro diapositivas, slide, que se dice ahora, yo sería la vieja usando diapositivas y tal, cuando sonaban ahí pasando, ¿vale? Que están en local, quiere decir que no están conectadas a internet, para entender un poco qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que pasa, ¿vale? Entendido eso, luego ya es darle botoncitos y tal y configurarlo, no tiene mucho misterio, ¿vale? Sobre todo cuando se sabe, ¿verdad? Pero bueno, no tiene mucho misterio, en serio, ¿vale? Entonces, voy a enchufar, ¿vale? A ver si vienen aquí, ¿dónde están? Aquí las... Aquí. Entonces, a ver si lo coge, que lo coge ahora del tirón, supongo. Sí, ok. Ah, vale, lo coge del tirón, ¿no? Supongo. Vale. No sé si... Bueno, más o menos igual, o se corta. Bueno, espera, a ver. Así se ve. Vale, más o menos, da igual, ¿vale? Bueno, esta es la presentación, no pasa nada. A lo que vamos. Vale. Idea inicial. Tenemos un sitio web, hecho en WordPress, evidentemente, presta SOP y todo eso, alt, WordPress, ¿vale? Y tenemos GA4, ¿vale? Me da igual si este sitio web está hecho ya hace mucho tiempo, si lo voy a arrancar ahora, etcétera, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, hay que meter la nueva etiqueta de GA4 en el sitio web. Que teníamos la versión anterior, que todavía sigue funcionando, etcétera, etcétera, de Universal Analytics, la podéis dejar. No pasa nada. Pero hay que insertar una nueva etiqueta de GA4, un script, ¿vale? El código de medición, para que nos empiece a recoger datos y nos los pase aquí. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer. Y esta es la teoría. Entonces, se crea una etiqueta en GA4, es decir, una nueva propiedad, tal, tal, tal. Ahora lo vamos a hacer, no os preocupéis, ¿vale? Se crea una nueva propiedad, nos da un código, ese código nos vamos a WordPress, vía plugin, vía programación, o sea, metiéndolo en cabecera, lo que sea, insertamos, y a partir de ahí nos envía los datos. Comprobamos que nos envía los datos y todo está bien, lo miramos y ya está. ¿Vale? Esa es la teoría. Y la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto se nos puede quedar un poco corto. ¿Vale? Insisto, porque coge Google Analytics y nos va a coger cuatro datitos. Bueno, cuatro. Muchos para muchas cosas, pero no es suficiente a veces. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable y ya que nos ponemos y nos arremangamos podemos hacer? Pues la siguiente opción. Parece más complicado, pero no tiene mucho misterio. ¿Vale? Sería, el paso anterior sería esto, lo que estaba comentando. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un traductor, un intermediario, me da igual, lo que fuera, ¿vale? Un tag manager. Ahora explico lo que es un tag manager. Bien. Entonces, Google Analytics 4 tendrá, insisto, nos hemos creado la etiqueta de turno y en vez de insertarla en el sitio web, la vamos a insertar en Google Tag Manager. Y este tag manager nos dará otro ID, porque nos hemos creado aquí un tag manager. Ahora insisto que explico lo que será. Entra el tag manager, nos da un código y este tag manager sí lo insertamos en el sitio web. Entonces, los datos van a pasar desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Qué es tag manager? Un gestor de etiquetas. La teoría me dice que es para gente que no sabe programar, para gente como yo, marketingianos, tal, agente de comunicación y tal y cual, que puedas gestionar cosas sin pedir a IT constantemente. Oye, hazme esto, cógeme este dato, hazme el otro. ¿Vale? Se hace teóricamente, pues con el tag manager es un arrastrar y poco más. Esa es la teoría. La práctica es que hay que saber un poquito de tag manager también. ¿Vale? Tiene su miga. ¿Vale? No es hiper complicado, pero tiene su historia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros nos creamos una propiedad. Esa propiedad, ¿vale? Un ID, da igual de turno, ¿vale? Ese lo vamos a insertar en un tag manager que nos lo vamos a crear y ese tag manager lo vamos a incrustar en este sitio web. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. Y esta opción, aunque pueda parecer un poco más, y lo es, de hecho, un poco más laboriosa que la anterior, nos va a servir y nos va a dar muchos más datos a medio plazo. ¿Vale? Porque tag manager, que es de Google también, estas dos herramientas son de Google, son gratuitas, tal, tal, tal. Bueno, tiene una parte de pago, pero bueno, a efectos prácticos es gratuito. A fin de cuentas, tag manager lo que nos va a solucionar no solo es para Google Analytics. Nos puede servir para Google Ads, para insertar el pixel de Facebook, para insertar el pixel de LinkedIn, todo este tipo de cosas que siempre en las campañas, o Clarify, ¿no? Parece que se llama lo de optimize, o sea, todo esto para medir UX, etcétera, etcétera, ¿vale? Como navega la gente, testing a B y cosas de estas, ¿vale? Códigos en general o etiquetas, digámoslo, por eso se llama tag manager, ¿vale? Entonces, no solo nos sirve para Google Analytics 4, nos sirve para un montón de cosas. Pero nosotros hoy lo vamos a centrar en esto nada más, ¿vale? Nada más que eso. Entonces, es un gestor de etiquetas, ¿vale? Esa es un poco la teoría y la idea que vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para insertar este tag manager en el sitio web, lo podemos hacer, insisto, en el head, en la cabecera, insertas el script que te da tag manager, lo metes y todo de super guay. Pero ni todo el mundo sabe code de snippet, de header, meter, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces para eso están nuestros amigos los plugins, ¿vale? Que nos hace la vida más fácil, a veces. Otras veces cuando rompen, no. Pero bueno, en general nos suelen hacer la vida más fácil. Y es lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Hay un plugin especializado en Google Tag Manager. ¿Hay más plugins? Sí, pero a efectos prácticos es casi el único. Bueno, decente y es el que más se utiliza, ¿vale? Hay alguna más, tal, pero... Este, Google Tag Manager for WordPress, ¿vale? Además ya lleva bastante tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el plugin que vamos a ver. Por defecto lo que tiene este plugin es bastante sencillo, pero podemos darle más capacidades, ¿vale? O sea, más, sí, más capacidades para que nos mida más cosas. ¿Sí? Vale. Este es un pantallazo, ¿vale? Cuando se crea un GA4, ¿vale? Ahora lo voy a hacer, ¿eh? No os preocupéis, esto es un pantallazo nada más, ¿vale? Se crea el ID de medición y este es el ID de medición que insertar del Tag Manager. Este nos lo crea aquí, ese que yo he mostrado ahí. La etiqueta esta de GA4, ese es el pantallazo que yo he mostrado. Ese lo vamos a insertar en un Tag Manager. Y luego el Tag Manager, insisto, en el sitio web, ¿vale? Es un... Pensad como un traductor o algo así, ¿vale? O un gestor en el fondo, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Entonces, ese es el camino a hacer, nada más, ¿vale? Y esto es un Tag Manager. El Tag Manager me da una etiqueta que realmente este es su ID, en este caso, y este es el ID que hay que meter en el sitio web. ¿Vale? Hay que hacer como un paso intermedio, digamoslo, ¿vale? Nada más que eso vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, una vez que ya hemos insertado la etiqueta de GA4 en Tag Manager, en Tag Manager hay que configurar una serie de cosas para que nos pasen esos datos que por defecto no están, etcétera, etcétera, en Google Analytics 4. Lo veremos ahora, ¿vale? Porque más allá de la teoría, en la práctica lo vamos a ver mucho mejor, ¿vale? Y esto es el plugin, ¿vale? Del Tag Manager en WordPress. Este es. Si os fijáis aquí este número que acaba, el 3Z, ¿vale? En pantallazos he puesto el mismo. Creo que he puesto el mismo, a ver si lo he liado, pero creo que no. Es este, aquí. Aquí si pinchase, ¿vale? Me sale el típico script que hay que meterlo en la cabecera y todo rollo. Para eso está el plugin y digo, mira, déjate de historias, copio ese número. Epa. Y lo inserto aquí. Y todas estas pestañas que aparecen en este plugin son configuraciones extra que nosotros le podemos dar más funcionalidades para que nos pase más datos a GA4. Lo que viene por defecto es escueto. Bueno, escueto es suficiente en la mayoría de los casos, pero es escueto. Pero si yo quisiese tener más datos que en un momento determinado quiero recoger, pues a fin de cuentas lo configuraré aquí. Y eso es lo que vamos a echarle un vistazo y lo vamos a ver ahora mismo. ¿Vale? Una cosa, bueno, luego cuando lo hagamos lo recordaré porque nos va a pasar. ¿Vale? Una cosa que pasa con ese plugin, no me digáis por qué, pero es una tontería, ¿no? Por defecto cuando lo configuras, entras por primera vez, pones el plugin y pones el número, el ID, ¿vale? Y le das guardar aquí abajo, save o guardar cambios, ¿vale? Deactivado se desactiva automáticamente la primera vez. Entonces, un momento de veces, coges, inserta, sí, sí, sí. O sea, no me digáis por qué. Le das guardar cambio, pum, desactivado. Ojo, vas a mirar a GA4 o a Tag Manager si están recogiendo datos. Y me dices, hostia, que no coge datos. Ojo, qué error, qué error, qué error. Tienes que venir otra vez, darle a activar y guardar. Y ya está. Es una tontería, pero, ¿vale? Que no es que esté mal, pero esas tonterías a veces, ya os digo yo, que os quitan unos ratos interesantes, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Bien. Sin más. Luego, al final, os dejaré aquí algunos enlaces y tal, ¿vale? En la presentación o lo que fuera, ¿vale? Y si no, pues, donde está aquí Analytics, donde está Tag Manager y lo que es el plugin, ¿vale? ¿Cómo lo pones en el grupo? Lo pongo en el grupo de Telegram, efectivamente. El Telegram, el que no esté en Telegram no se entera, ¿verdad? En Fran ahí chita. Metiendo un poco de presión, ¿vale? ¿Vale? Entonces, he puesto, bueno, esto de Google Analytics, todos sabemos cómo acceder. Tag Manager más o menos lo mismo. El plugin, pues, bueno, buscándolo también lo encontraríamos. Pero sí es verdad que el plugin en sí mismo es importante lo que voy a decir ahora porque tiene una página web y ahí tiene una documentación que es importante para algunas cosas. Ahora, luego, cuando avancemos veréis por qué, ¿vale? Este enlace es interesante, ¿vale? Porque es una plantilla, tal, que yo os lo, para comercio electrónico, que ya os lo contaré y tal y cual. Para el WooCommerce, ¿vale? Para medir WooCommerce, que por defecto Google Analytics 4 no lo mide. Hay que configurarlo, os lo diré cómo se hace, ¿vale? Entonces, esta es la teoría. Vamos a la práctica, ¿vale? Bien. Un WordPress. Todo el mundo lo conocemos. Todo nos suena, más o menos, ¿vale? Y si no nos suena, pues, esto nos debería sonar, ¿vale? Entonces, digo, ¿eh? Porque aquí ya que estamos, ¿vale? Entonces, en este, en concreto, en esta URL, ¿vale? Ya está insertado el Tag Manager, ¿vale? Ya está hecho todo el proceso. En este, ¿vale? Que es el mismo, pero realmente está unido aquí con WordPress Bilbao, ¿vale? Con una carpeta. Es un WordPress que no hay nada, ¿vale? Y lo voy a hacer como si no estuviese, para que lo veáis un poco cómo se mide, ¿vale? Entonces, si alguien estuviese navegando, como es el caso, en esta web. Esta es la web que ya está con el código insertado, ¿vale? En esta URL, ¿vale? Yo estoy aquí navegando, tal. Me voy a, yo que sé, a otro producto. Hay un WordPress, un WooCommerce insertado. Me voy a esta que pone bandolera, no sé qué, no sé cuántos. Y si yo me voy aquí a GA4, ¿vale? En tiempo real, por aquí me debería decir que yo, hay alguna persona navegando por aquí. Está en la tienda, ahora cuando actualice, lo debería ir recogiendo, ¿vale? Fijaos en un pequeño detalle, ahora os lo comentaré. No creo que es este. Bandolera, no sé. Bueno, bandolera ahora cogerá por aquí vistas por título. Debería coger... ¿Veis? Que está, hay alguien que ya está aquí en bandolera. Sí. ¿Vale? Ese soy yo, ¿vale? Estoy con otro navegador para que no me recoja a mí el usuario. Pero fijaros en un pequeño detalle, ¿vale? Un par de cosas. Fijaos que aquí, en usuarios, al user, todos los usuarios que están en la web, hay dos tipos de usuarios. Los usuarios, todos los usuarios, y los que pone aquí logueados. ¿Vale? Yo, si os estáis fijando aquí, no estoy logueado. Yo estoy como un usuario de calle, ¿vale? O sea, quiere decir un visitante. Sí. Sin embargo, yo aquí, o me voy aquí, me da igual, en este navegador, para que no me salga. Arriba me saldrá la típica barra negra de estoy en WordPress. Yo estoy logueado. Entonces, me está reconociendo a mí como logueado. ¿Vale? Si os fijáis, además... Este es mi perfil, no sale aquí, pero es la minarrieta arroba gmail, ¿vale? Si yo entro aquí en Analytics y voy a logueados, por aquí debería aparecer. Si no aparece, no sé si darle aquí. Aquí en User Email, me está cogiendo hasta el email del usuario. Esto, por defecto, Google Analytics 4 no lo tiene, pero con este plugin lo podemos configurar. ¿Para qué nos vale eso? Usuarios registrados, saber cómo navegan, cómo compran, documentación, sitios privados, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Incluso, ¿vale? Le puedo decir qué tipo user type. Administrador. O es un visitante sin loguear. ¿Qué tipo de visitante? Si yo estuviese como cliente, me pondría aquí y yo lo configuro. Le digo que me dé a mí como cliente, customer o cliente o lo que yo quiera. Entonces, yo puedo hacer tipologías de usuarios. Porque a cada usuario yo le puedo dar unos valores, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo, eso luego, marketinianamente hablando, está bien para saber cómo se comportan una tipología de usuarios. O los unifico por empresa, o los unifico por región, o por lo que a mí me dé la gana. ¿Me explico? ¿Vale? Esto, por defecto, no lo tiene Google Analytics 4. ¿Vale? Esto se hace con este plugin. ¿Vale? Esto es como súper espectacular. ¿Vale? Seguramente luego no estar mirando el mail de nadie. ¿Vale? Pero para que veáis un poco la capacidad que tiene de ir cogiendo ciertas cosas. ¿Vale? Igual que aquí, si empezamos a entrar en datos, ¿no? En scrolled page o lo que fuere. ¿Vale? Aquí, espera. Aquí hay más datos. View item. Me va a decir. ¿Vale? Eh... Aquí está. Espera. Page title. Me parece user type. Mira, incluso aquí nos dice tipo de usuario que están visitando por tipos de productos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Espera, voy a ir atrás. No sé dónde viene. Page location. ¿Vale? Puedo reconocer un poco, pues, por URLs, dónde están las personas, tipos de usuarios. Bueno, no voy a entrar ahora en mucho detalle porque GA4 da para muchísimo. ¿Vale? Explicaré un poquitín, pero un poco por encima. ¿Vale? Lo que quiero decir de alguna manera es, esto nos da un salto más allá de manera relativamente sencilla. ¿Vale? Para recoger datos. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bien. Insisto. Esta es la página que está funcionando. ¿Vale? El dominio principal, que es de pruebas y tal. Y aquí, cuando yo tengo barra WP este, ¿vale? Es un WordPress que está vacío. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, imaginaos que tenéis un sitio web que lleva funcionando o cinco años o lo acabáis de abrir ahora nuevo. ¿Vale? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Vale? Para empezar, ¿vale? Tengo aquí... Espera, que tengo abajo. El usuario y tal. ¿Vale? He puesto este mismo. ¿Vale? Sin complicaciones. Y ya está. ¿Vale? ¿Veis un WordPress bastante peleoncillo? ¿Vale? Y en SiteGround, que te instala el optimizer de SiteGround y todas estas cosas. ¿Vale? Pero no tiene ninguna historia. ¿Vale? Sencillo. ¿Vale? Cosas que debemos hacer. Me da igual un paso primero, otro después. Me da igual crear primero GA4, Tag Manager o el plugin instalarlo. ¿Vale? En cualquier caso, vamos a tener que hacer todos los pasos. Bien. Plugin. Que creo que no he instalado, ¿no? En ajustes. No está. Vale. Plugins. Añadir nuevo. Buscamos GTM, que es Google Tag Manager. For WordPress. Y nos debería aparecer. ¿Vale? Es este. El naranja. ¿Vale? La presentación también es el icono que tiene. ¿Vale? Instalar y activar. ¿Vale? Sin mayor historia. Si os fijáis. ¿Vale? 600.000 instalaciones. Si buscas algo de Tag Manager por aquí, todos tienen muchísimas menos. Etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, este es el potente. Digámoslo. ¿Vale? Bien. Entramos aquí. Vienen ajustes. Y si no, se nos queda instalado aquí en ajustes, Tag Manager. ¿Lo veis? ¿Vale? Da lo mismo que hagamos a este clic aquí o nos vayamos a ajustes Tag Manager. En cualquier caso, nos va a salir la pantalla esta. Aquí, en esta casilla, es donde vamos a tener que poner el ID que nos dé Tag Manager. Os recuerdo, ¿vale? Que este es el intermedio. Intermediario, mejor dicho. Intermedio no. Intermediario. Es decir. Ti, 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 ti. En el sitio web ya tenemos el plugin instalado. ¿Vale? Y ahora nos tenemos que crear un ID desde aquí para insertarlo vía plugin en el sitio web. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Entre comillas. ¿Vale? Entendible, más o menos. ¿Vale? Entonces. Bien. Perfecto. ¿Vale? Aquí lo inserto. Me voy a Tag Manager. Como todas las herramientas de Google, o casi todas, yo diría que todas, si quieres tener algo... No, no sé aquí. Bueno. Inicia la sesión con Tag Manager. Bueno, da igual. ¿Vale? Necesitas un usuario, ¿no? El arroba Gmail de turno de tal. ¿Vale? Recomendable que el de GA4 y el Tag Manager sea el mismo. Todo más fácil. ¿Vale? No tiene por qué, pero sería lo suyo. A ver si. Carga. ¿Vale? Yo tendré algunos Tag Manager por ahí. ¿Vale? Y me voy a crear una cuenta, que sería un Tag Manager. ¿Vale? Le digo, vale. Mi empresa. WordPress Bilbao. ¿Vale? Lo voy a llamar así. ¿Vale? Mi sitio web. Le puedo poner la URL de la dirección. O sea, el dominio. En este caso, como estoy en la carpeta, lo pongo con carpeta. No es lo más importante, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Y tampoco hay que poner el HTTPS, me parece. Me parece que va así. ¿Vale? Se pone así. Como es que es el dominio solo. Y en este caso la carpeta. Le decís que es un sitio web. Y guardar. Habrá que, me parece que se acepta en algún tema de condiciones, tal, todo el rollo. Que todos los datos se los vas a pasar a los de Google para siempre para ellos, básicamente. Y ya está. ¿Vale? Estos son los scripts que nos tiene que dar y lo insertaríamos. ¿Vale? Aquí está el gtm-acaba en mh. Si os fijáis, es el mismo que este mh de aquí. ¿Vale? Cada uno tiene. Todos son iguales. Todos los gtms del mundo, o creo yo que todos los del mundo, lo único que cambia es esto. Que sería una especie de ID o matrícula o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, bueno. Si lo queréis insertar vía script, pues muy bien. Aquí nos dice cómo hacerlo. Y si no, con copiar este número, ya está. Lo copiamos. Nos vamos al... ¿Vale? Aquí. Insertamos. Le digo guardar cambios. Desactivado. ¿Os acordáis? Sí. ¡Oye! Luego no funciona. A mí ya no me engaña, ya lo tiene. A mí ya no me engaña, ya lo tiene. Y a vosotros ya tampoco. ¿Eh? Efectivamente. Activar y guardar. Yo supongo que es de estas cosas de, ¿estás atento? No sabes que el público te está diciendo, ¿estás atento o no? ¿Vale? Entonces, bueno. Simplemente esta tontería. ¿Vale? Pero bueno. Entonces decimos, vale. Ya según esta situación. Ya tengo esto insertado aquí. Pero claro, yo los datos los quiero ver aquí. Ahora hay que vincular esto con esto, ¿no? A fin de cuentas, crear un GA4 y enchufárselo a Google Analytics, a Tag Manager. ¿Vale? Tenga. Sencillo. GA4, o sea, Google Analytics. Vale. Lo tengo aquí abierto, pero voy a abrirlo en otra pestaña, ¿vale? Para empezar de cero. Esta vez lo dejo, que ya está funcionando. Lo voy a abrir en otra pestaña. Me busco mi Google Analytics de turno. Bueno, yo tengo aquí ya el acceso directo. Pero bueno. Sin más. Si no buscáis en Google, Google Analytics y ya está. ¿Vale? No lo he contado, ¿vale? Pero si alguno tenéis una historia de, se acaba el 1 de junio, todo el mundo y tenéis el Google Analytics anterior y al nuevo, cómo paso, no paso, etcétera, etcétera. Lo que le llaman la migración, luego lo cuento en un momentín. ¿Vale? No os preocupéis por eso. ¿Qué supone cada uno? Porque los mensajes de, se acaba el mundo, que salen de Google Analytics, te entra ahí el... No es para tanto. Muy drástico. Muy drástico. No va, no va, no va, no va, no va, sin problemas. ¿Vale? Entonces yo digo, vale. Normalmente cuando se hace una cuenta, nos vamos aquí abajo a la izquierda en administrar. Aquí aparecen todas... Aquí hay tres columnas. Cuenta y propiedades. Vale. Lo digo desde ya. Google Analytics 4 solo tiene cuentas y propiedades. Entonces yo sé que esta es la cuenta, que sería lo que entendemos por empresa, más o menos, organización. Y aquí diferentes webs que pudiese tener. ¿Vale? Pensadlo así de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Cada propiedad es una web. Sí, más o menos. Pero lo que ocurre es que la propiedad que había de Universa Analytics, al entrar Google Analytics 4, nos crea otra propiedad. Realmente es como si fuesen dos empresas. ¿Vale? En el fondo. No, dos empresas. No quiero confundir. Quiero decir, crea dos propiedades. Una por el Universa Analytics, que va a desaparecer, y otra por el GA4. ¿Vale? Sin más. Entonces, los GA4 solo tienen dos columnas aquí. Lo vais a reconocer a golpe de vista. ¿Por qué? Porque si yo me voy, voy a coger esta empresa, por ejemplo. No, esta no tiene. ¿Vale? Entonces, yo me voy a una empresa, por ejemplo. Pues yo qué sé. Esta misma. Que tendrá Universa Analytics y GA4. ¿Veis? Epa, ¿ves? Los mensajes de... ¿Vale? Yo ya sé, sin mirar, que estoy en la versión anterior. Porque hay tres columnas. Si yo me voy al GA4... Lo sé por eso y lo sé porque todas las versiones anteriores empiezan por UA-Universa Analytics. UA. ¿Vale? Y las nuevas ya te crea, además, el GA4 este, pero no llevan UA-Guión. ¿Vale? Solo llevan un número, una numeración, un ID. ¿Vale? Eso lo sé. Eso lo voy a saber. Entonces, si me voy a GA4, vais a ver que solo se quedan dos columnas. Ay, que sí. Saltad por el momento. ¿Vale? Pimpa. Es que todo el rato tengo mensajitos de cuidado. ¿Vale? Entonces, yo ya estoy en GA4. ¿Vale? Pero yo digo, bueno, no es el caso. Yo quiero crearme un GA4 para vincularlo al Tag Manager del que voy a medir ahora. ¿Vale? Me creo una nueva empresa, de igual, en este caso, o una nueva cuenta, que lo voy a llamar WP Bilbao GA4. Venga, mínimamente. ¿Vale? Aquí, que si le vas a pasar los datos a Google, dices, va, me los vas a coger igualmente, pero por lo menos no te voy a dar permiso. ¿Vale? Lo desmarcáis. Es lo mismo, es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Detalles de la propiedad. Pues yo que sé. Web de WP. Como queráis vosotros. ¿Vale? Bilbao. Le cambiáis España. No me voy a enrollar con todo esto. ¿Vale? Pondréis España. Horario no sé qué, para que luego los informes, las horas y tal, os la dé en el horario de aquí. Pero bueno, no me va a complicar ahora. ¿Vale? Le digo siguiente. Este es, joder, venga, esto mismo y esta misma. Venga. Vale. Joder. A ver si me deja tirar, venga, informes de referencia. ¿Qué más daña? Acepto. Vale. Web. ¿Vale? Edición mejorada, crea flujo, tal, tal, tal. Aquí le pongo el sitio web, la dirección. No. Vale. Creía que la tenía copiada. La copio aquí. Y la pego. No tiene mayor importancia. Aquí podríais poner, si queréis, www.bk.eus, ¿eh? No pasa nada. Porque a fin de cuentas es más informativo que otra cosa, pero luego donde metes el código es lo que te va a medir. ¿Vale? Pero bueno. Para tener una referencia y que luego si alguien, otra tercera persona o tú mismo dentro de un tiempo digas, ostras, ¿y esta propiedad qué mide? Pues porque tengas, que sepas cuál es la web. ¿Vale? Pero es como medio documental, entre comillas. ¿Vale? Le quitáis las HTTPS, dejáis solo el dominio y tal y ya está. O sea, aquí le ponéis mi web y ya está. Epa. Muy golpe, envío. Vale. Mismamente. ¿Vale? Digo crear flujo. Os explicaré luego qué eran estas cosas que aparecían por aquí. ¿Vale? Importante. Insertar la etiqueta. Esta etiqueta la podríamos insertar si estuviésemos en esta opción. Yo ya tengo la etiqueta de GA4 y la inserto en sitio web. ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer así. Hemos dicho que lo vamos a hacer con un intermediario. ¿Vale? Entonces, esto me lo salto. Ahora, que nadie, la gente, de hecho, la mayoría de la gente lo instala así. Bueno, Apple, lo quiero decir directamente. GA4 en la web. Por ejemplo, ¿vale? Si tú haces un bootstrap, has hecho algo tú a tu rollo, coges la etiqueta, la copias, la pegas, metes en la cabecera y fuera. Sí, sí, sí. De hecho, aquí, no sé si ahora... Ver instrucciones, aquí está. ¿Vale? Eso. ¿Ves? Instalar manualmente. La copias. Además, ya te lo hice aquí. En Google, cópiala y pégala en el elemento GA de la web, no sé qué, no sé cuántos. La coges, la copias, la pegas y ya está. Ya te estaría midiendo. En principio ya te mide. Esa es la manera más sencilla. Que de pronto te dice, no, que es que yo lo utilizo un CMS, ¿no? En este caso, un WordPress, ¿vale? Pues te dice, oye, mira, que utilizas este u otro, según el que utilices, te da diferentes opciones. SiteKit Plugin es un plugin, que es el plugin que tiene Google en WordPress, ¿vale? Y que lo podrías hacer, en vez de este de Tag Manager que yo he hecho, ¿eh? Que no es famoso. Que no es famoso ni nada, es el suyo y tal. El Monster Insight, que también es bastante conocido dentro del mundo de WordPress. Que en Shopify, pues, ¿cómo se hará? Para Google Commerce Plugin, en Wix, el que esté hecha la web o lo que sea. Son diferentes maneras que Google Analytics 4 dice, oye, si tú lo quieres medir en otro sitio que no sea WordPress, ¿vale? Hay vida después de WordPress, ¿vale? Y otras cosas, ¿vale? Pues, oye, ahí tienes, ¿vale? Sin más, sin mostrar siete temas. Pero no es tan divertida. Pero no es tan divertida. Si ellos ya dan un plugin específico que han hecho para WordPress, ¿por qué estamos usando el WordPress? Porque es básico el que tiene WordPress, Google. ¿Eh? Yo también soy básico, digo. No, digo, porque los datos que te va a dar, ¿vale? Lo que quiero decir con todo esto, espera, es que aquí se ve uno. Si yo instalo esto aquí, ¿vale? Con el plugin este intermediario que me está dando el de Google, solo me va a medir unas cosas muy básicas. ¿Vale? Muy básicas o muy sencillas. Pero nosotros vamos a ir a un paso más allá para que, por ejemplo, este ejemplo que yo he puesto de, mira, este usuario está logueado, mírame, tengo un WooCommerce y quiero que me miras el WooCommerce, ¿vale? Con ese plugin y directamente no se puede hacer. Bueno, no se puede. Si se puede, pero tienes que meterle mano o te tienes que arremangar y meter programación. Entonces, es mejor, aunque pueda parecer más rollo, ¿vale? Insertar esto en Tag Manager y luego en Tag Manager tocar aquí. ¿Vale? ¿Por qué además? ¿Sí? Puede parecer un rollo, pero ¿por qué más? Yo en el momento que he insertado la etiqueta de Tag Manager en la web, ya la web no la tengo que tocar para nada. Para nada. Ni le tengo que pedir a IT, o sea, al Departamento de Informática, hazme esto que quiero que me recojas este dato. Un infierno. Sí, que estoy de acuerdo en ser el intermediario, pero me cuesta entender cuánto más da el otro plugin o qué más. Mide más cosas, pero ¿qué más cosas? Tengo entendido que el otro plugin de WordPress for... ¿El Site Key? ¿El Site Plugin este? No, este no. El que utiliza software al WordPress for... Ah, sí, sí. Es más para el Tag Manager, ¿no? Es solo para Tag Manager. Exacto. No es para el propio Google Analytics. No es para el propio Google Analytics, ¿eh? O sea... ¿Qué más se puede ver las estadísticas en el Google Tag Manager? Google Site Kit en el pasado dio problemas. Y, de hecho, Google no se caracteriza por mantener eso. Por el final... Bueno, supongo que los desarrolladores que hicieron el plugin este le pusieron un poco más, cada vez dije que lo vamos a llevar un poco más, y como dijo, me lavo las manos, ustedes manejan eso. Y porque esto es, probablemente, no sé si tiene una versión premium. ¿Quién? No, 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 es todo gratis. Probablemente terminan sacándola o... Supongo. ...de la forma de sacar el Google Site Kit, ¿no? Porque es de Google. Puede parecer que porque es de Google es mejor, pero en el fondo es más básico. No digo ni que sea malo ni nada, incluso, como dice Fran, alguna vez puede haber dado un error. Es que es básico. Estará funcionando, cumpliendo y ya está. Y ya está, pero lo justo, el 5 sobre 10. Bueno, no te interrumpo. No, 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 joder. No, está bien hecho, porque a veces es un poco de, joder, ¿por qué haces esto cuando se puede hacer por aquí, no? Yo pensaba incompatibilidad. Digo, si Google ha hecho el esfuerzo de hacer ese supercambio en Analytics, la siguiente herramienta que mejor encajará es la de ellos, no la de alguien externo que lo ha hecho de su manera. Ojalá, por así. Quizás el plugin ese es más tardío, ¿no? Supongo. Sí, no sé, es que funciona mejor, es que el site, yo tengo en algún sitio emitido el site Kit Plugin, porque además no te sirve solo para Google Analytics 4, el site Kit Plugin sirve para meter el ID de conversión de Google Ads, sirve para más cosas, para más elementos de Google Analytics, pero, perdón, de Google, herramientas de Google, quiero decir, ¿vale? Para Optimize, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es muy básico, de verdad, que es que no... Si lo quieres solo para medir visitas y cosas así. Sí, pero si lo quieres para visitas es suficiente, ¿eh? Si lo quieres medir objetivos y tal, luego si no tienes que medir objetivos y ya está. ¿Le tienes que meter? Mano. Claro, ahí está. Figurar cada uno de los objetivos es muy bueno. Claro, tiene su historia. Es que con Tag Manager, luego... O sea, lo bueno que tiene Tag Manager, que dices, joder, es un intermediario. Pero ese intermediario, yo hablo ya con él y no tengo que preocuparme de la web, entre comillas, ¿vale? Si yo inserto ya este plugin o directamente GA4, cuando quiero pedirle algo más, porque igual hoy no lo necesito, pero dentro de dos meses lo voy a necesitar. Hoy tengo una página de quiénes somos, dónde estamos, y dentro de tres meses tengo un comercio electrónico. Imaginaos ese caso. Hostia, ¿y ahora cómo mido las ventas? Las ventas desde Google Analytics, ¿eh? No desde las ventas de WooCommerce, que ya te las da en sí mismo. Sino, quiero tener estos datos para saber de dónde viene la gente y dónde me compra. ¿Y qué me compra? Ya tengo que o bien pedirlo al departamento de IT o bien hacerlo yo. Me da igual quien lo haga. Entonces, hacer todo eso con un plugin que, si lo insertamos de inicio con Tag Manager, ya eso es un clic y digo, tengo WooCommerce. Vale, perfecto. Clic, WooCommerce. Ya me empiezo a medir. Aparte, en Tag Manager le pueden meter más etiquetas de otras cosas. Y te sirve, es como una llave maestra, que ya solo trabajas en Tag Manager o ya lo tienes instalado. ¿Qué consejo puedes meter también en Tag Manager si quieres? Sí, también puedes, sí. Pero no te da las opciones de tal, sí, sí, sí. Eso es, no te da las opciones de todas las cosas. ¿Tag Manager es el que, a quien le vas a decir, quiero saber si son esas mujeres, dónde vienen, a qué horas me compro? No así, no, 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 no. ¿El Tag Manager lo que haces es insertarlo en el sitio web? Y te empieza a recabar datos. ¿Cuánta gente usa en este botón? ¿Cuál? ¿Cuánta gente hace clic en este botón? Efectivamente, sí, eso es. A ver, este concepto a veces, que voy a decir ahora, tiene su miga, ¿vale? Porque es fácil de entender, pero a la vez tiene su complicación, ¿vale? El Tag Manager lo que te hace es crear una capa de datos, ¿vale? Una capa de datos en el fondo, 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 más allá de lo técnico, que yo tampoco sé lo que es técnicamente como lo que conlleva, ¿vale? Pero es decirle, empieza a recabar información de lo que pasa en la web, ¿vale? En el código y empieza a extraer datos. Crea una capa de datos que de pronto dice, de este usuario que está navegando por aquí, yo sé que el usuario tiene este correo electrónico. Pues este correo electrónico lo voy a recabar. Lo voy a pillar. Eso es crear una capa de datos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O voy a pillar de algo que ya tiene también por defecto Google Analytics normal, ¿vale? Voy a recabar de dónde es el usuario, dónde está su IP, ¿vale? Empieza a recabar ahí datos porque tiene navegador dónde está, qué navegador es, etcétera, etcétera. Eso más o menos lo recaba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que necesitamos, cógeme en la página donde estás, el precio del producto y cuánto vale. Entonces, Google Tag Manager empieza a mirar y dice, uy, aquí pone price igual a no sé qué. Me lo estoy inventando, seguramente nos relatan así, ¿vale? Precio igual a no sé qué. Ah, vale, pues esto es el precio. Entonces, asocia ese producto con ese precio. Ya te está trayendo esos datos que, por defecto, Google Analytics, el plugin de Google Analytics no te lo va a traer. El GA4 no te lo va a traer. Lo tienes que pedir a alguien que te lo traiga ese dato. A un programador normalmente o a una programadora, ¿vale? Más o menos. Entonces, Tag Manager crea capas de datos en función de nosotros lo que queramos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tag Manager, por defecto, también no mide nada. Pero para eso tenemos el plugin, para decirle, eh, quiero que me traigas de Google Commerce el dato, según esté en el producto, el precio. O la categoría. O lo que a mí me interesa. O la foto, como se llama. Le pides los datos. Le pides los datos. Exactamente. Con el GA4 ya... Ya te los trae, porque yo ahora voy a vincular Tag Manager a GA4. Y ya los estudias y ya te los tiene catalogados. Eso es. Vale. Y si, si puedo. Sí, sí, claro. Si estamos en HTML, sin WordPress. ¿Boh? Yo todo lo que no sea WordPress no sé, que sí, que es una broma. ¿Seguro? Pero bueno. Y si estamos en HTML, sin WordPress, el Tag Manager lo puede inyufar directamente al HTML. Sí. Y ante el header. Y después... Header y body. Me parece que pide dos códigos. Lo pone en el header y en el body, ¿vale? Vale. Y después, a partir de Google Analytics, ya directamente gestionar lo que recibo sin incluir o no. Sí. Luego ya tú vinculas eso del GA4 con Tag Manager y ya a partir de ahí ya empiezas a trabajar y ya está. Más o menos... Sí. No tiene mayor historia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sin problemas. Sí. Sí. Vale. Voy. Vale. Estas son las instrucciones. Y siéntate libre de preguntar, ¿eh? Que te vayas a... Vamos, solo faltaría, ¿eh? Que no, que no, que no. Que no, joder. No, 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 si yo no digo que no. Si te hace falta tan poco, no necesitas ni huevo en la entienda. No, te hace falta de ojo, ¿eh? No, es que no. Sí, quiero saber qué páginas invitan, cuánto tiempo, de dónde vienen, un poco eso. Sí, aquí en el... No, sí, ¿eh? Cuando sepa el capacito, el otro que te puede dar, lo que te puede dar, lo que te dice. E-commerce, me sobra. Entonces, para ti es muy importante, pero para mí no. Vale, bueno, pues entonces... No, no. Por eso no quiero frenar a la gente. No, no, que yo lo único que digo es, si quieres instala GA4 directamente y ya está. Pero esto es un paso más allá y que normalmente, casi siempre, en un principio solemos utilizar pocas cosas, necesitar pocas cosas, pero luego empezamos a pedirles datos. A veces propio, otras veces porque nos las piden y nos dicen, oye, me gustaría saber... Y cada uno sabrá ciertas cosas. No, no, no. Para ti, seguramente, por lo que me estás diciendo, con el GA4 insertado, vas que ardes. Es que depende de la web que tienes o que... Claro. Entonces, si quisieses, es que no me acuerdo la memoria, ¿vale? Pero si quisieses, porque ya lo hago todo con Tag Manager, pero si quisieses, por ejemplo, instalar el GA4, el plugin este que decíamos, imagínate, usuarios plugins aquí, era el site, el kit de Google, ¿no? Kit, site o el... ¿No me acuerdo cómo se llamaba, no? ¿No? Este. Este es el plugin que estaba diciendo ahí. Oye, es mucho más sencillo. Nos han oído. Nos han oído. Nos han oído, han dicho, hostia, vamos a poner las pilas. ¿Vale? Lo instalas ahora, tal, no sé qué, y ahí te dirá luego, además, que lo vincules directamente aquí y no te piden ni el ID. Me parece que si estás logueado con la misma cuenta, ya te lo hace, ¿no? Con el... Con un autentic... No, 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 qué va. Aquí. Vale, entonces aquí, ves, iniciar la configuración, ta, 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 te dice a qué propiedad tú quieres y unirte y no sé qué historia. Vale, lo harías así y con eso ya lo tienes, ya no te complicarías la vida. ¿Vale? Entonces, yo digo, vale, pero primero sigo con lo de Tag Manager, ¿vale? Yo digo, vale, ya tengo aquí el ID de medición. Este es el que hay que insertar. Este es el que hay que vincular a Tag Manager. Este es el que, insisto, la etiqueta esta que yo estoy diciendo aquí, etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Este es el que hay que vincular. No este. No. Además es táctil, ¿no? No voy a tocar porque es táctil y oscila. Vale. Entonces, se copia este. Lo copiamos. ¿Vale? Perfecto. Nos vamos a nuestro Tag Manager que me he creado para esa web. Es decir, este. Estoy yendo a este. Vale. Nueva etiqueta. ¿Vale? Se inserta por etiquetas. ¿Vale? Luego a ver si puedo y os cuento un poquitín el concepto de etiquetas de Tag Manager. ¿Vale? Pero en principio, seguid estos pasos, que no tienen mayor historia. Nueva etiqueta. Ta, ta, ta. Aquí habrá etiquetas ya predefinidas, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Aquí le llamo Medir GA4, mismamente. Esto es un nombre interno propio. Ahí. ¿Vale? Y aquí le digo configuración de la etiqueta. Las habría de HTML, pero en este caso ya vienen predefinidas algunas. Esta, Google Analytics, configuración de GA4. Elijo esta primera. Y ahí inserto SID de medición. Es decir, este. Oipa. Este. Este. No. Es que este, aquí está el número. No. ¿Vale? Entonces, lo copiamos. Creo que ya está rejete copiado, pero bueno, lo vuelvo a copiar. Tal. Y ya está. ¿Vale? Y ahora aquí le tengo que decir a Tag Manager. Y esto, ¿cuándo va a funcionar? ¿Qué es lo que es la activación del Trigger? ¿Cuándo funciona esto? ¿Vale? Esto funciona en todas las páginas. Podría ser, no se suele hacer, ¿eh? Pero podría ser que no, solo quiero para añadirlo para las páginas que sean no sé qué, no sé cuántos, que no sé, que tengan un filtro, ¿no? Aquellas que sean barra productos no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? No es lo habitual, ¿vale? Ni mucho menos. Lo más habitual para GA4 tenéis que hacer esto. Todas las páginas. Guardar. ¿Sí? Y enviar o publicar, ¿vale? O el Tag Manager hay que publicar las cosas. Si no, las deja como una especie de borrador, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Una versión no publicada. Sería preproducción o algo así. ¿Vale? Entonces le digo, esto ya es como documentar, nombre de la versión. ¿Eh? Sí. Insertado GA4, mismamente. ¿Vale? Le digo publicar. ¿Vale? Y ahora, en principio, ¿vale? Vamos a ver si en esta web, primero, es esta, ¿no? No, la otra. Soluciones de gestión, perdón. Voy a copiar, ¿eh? ¿Cuál es? Un segundo. Aquí. Navegando una persona. A ver, aquí. ¿Vale? Está navegando una persona, tal, tal, tal. Y aquí, a ver si hay alguna etiqueta, etcétera, etcétera. Esto, lo que os voy a enseñar ahora es un, como se dice, una extensión de Chrome para saber si tienen etiquetas y tal, ¿vale? Es esta extensión que yo tengo insertada aquí. Esta, por defecto, no tiene Chrome, ¿vale? Lo instaláis y ya está. ¿Qué se llama? Entonces, tal, así, así está. ¿Vale? Le decís enable, ¿vale? Actualizáis y ya os debería aparecer algo. Ahora, cuando, ¿veis? ¿Veis? Y me dice, tienes este Tag Manager con este número insertado y tienes la etiqueta que está G-guión. Las antiguas empiezan por UA. ¿Vale? Estas empiezan por G-guión. ¿Vale? ¿Veis? Acaba en FB la de Analytics 4 y MH la de Tag Manager. Es verdad, a ver si es verdad que lo tengo todo bien. Me voy aquí a espacio trabajo. Acabaría que ahora en MH. ¿Veis? Y mi Google Analytics 4 en FB. ¿Vale? En principio está todo bien. ¿Pero funciona? Bueno, pues vamos a verlo. Suele tardar un poco al principio. El primer momento a veces le suele costar, ¿vale? Pero ahora, vamos a ver. Ir a la página principal. Vale. No sé lo que me está diciendo pendiente. Me voy aquí a informes. Y voy a tiempo real a ver si me va a dar algo. ¿Veis? Ya hay una persona. Ya está midiendo. Lo tengo bien insertado. Básico, pero lo tengo bien insertado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, tiempo al tiempo. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os decía. Los datos que me está dando ahora aquí son los básicos. Y yo digo, vale. ¿Y si yo ahora inserto un WooCommerce o quiero medir algo más? Etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que pedir algo del código? ¿Tengo que hacer, no sé qué historias? ¿Tengo que pedirle a IT algo? No sé. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, para eso, como ya tenemos el plugin de Tag Manager, vamos a hacerlo desde Tag Manager todo. ¿Vale? Bien. Yo voy a mi Tag Manager. Ya voy a cerrar la anterior. Y me voy a quedar solo con la que hemos insertado el plugin. ¿Vale? Esta. O sea, con la nueva. Voy a quitar esta. Y esta. Y me quedo solo. ¿Vale? Esto es como lo ve el usuario. Esto es el gestor. ¿Vale? Que por cierto, esto está mal porque aquí falta la S. Bueno, no me voy a complicar ahora. ¿Vale? Me voy aquí a Ajustes, Google Tag Manager. ¿Vale? Ese es el que está insertado, activado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que está por defecto aquí, dejadlo ahí. ¿Vale? Nada de pie de página y cosas de estas. En principio. ¿Vale? Bueno, no sé si alguno tiene alguna historia, lo podrá hacer. Pero en principio, con eso suele estar bien. Bien. Y yo digo, ahora de pronto quiero medir más cosas. ¿Vale? Y nos vamos a segunda pestaña. Datos básicos. ¿Qué quiero medir? Los posts que ya están clicados. ¿Vale? Todo lo que ya está clicado, ya me lo está recogiendo. Pero, ¿y si yo quiero medir más cosas? ¿Vale? Pues, por ejemplo, de pronto quiero medir el ID del autor del post. Porque me da la gana. Imaginaos que para mí es algún valor que es importante o lo que sea. ¿Vale? Le hacéis clic, guardar y ya lo va a empezar a recoger y pasarse esos datos vía Tag Manager a GA4. No tengo que pedir nada súper extraño. Y la web ya no se va a romper. Lo digo porque parece una chorrada. Pero es que estas cosas tocas algo y a veces, quien no sabemos, hemos roto cosas. ¿Vale? Y te entra ahí el... ¿Vale? Sin más. Datos básicos. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Pues la fecha del post, que igual me interesa a mí para saber si ese post... Pues no sé. Desde que lo publiqué hasta que se ha posicionado el SEO y me da las estadísticas de visitas, ha pasado mucho tiempo porque luego puedo hacer cosas en GA4. Cada uno sabrá. No voy a entrar en detalles. ¿Vale? Entonces yo cojo aquí fecha y marco fecha del post. Título del post lo traigo aquí. ¿Vale? Es decir, yo voy, de alguna manera, simplemente marcando aquello que ya quiero medir. Sin tocar nada. Y el plugin ya me lo da. ¿Vale? Le digo guardar. Y ya esos datos me los va a ir recogiendo. Epa, perdón. ¿Sí? Vale. ¿Qué más cosas podemos medir? No sé si me los ha guardado. Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más cosas podemos medir? Búsquedas. Yo puedo aquí... ¿Vale? Seleccionar uno, los datos de búsqueda. Si yo tengo un buscador interno, que me traiga los datos. La query, la petición, el Q o el S o el que sea, me los va a pasar. Si yo tengo un buscador y alguien ha buscado, pues yo qué sé, producto 1, pues luego eso me lo va a traer a Google Analytics 4 porque yo quiero saber qué palabras están buscando los usuarios dentro de mi web para saber qué productos están buscando o qué servicios o qué documentos o qué están buscando. ¿Vale? Entonces todo esto lo puedo tener. Hay cosas que os las voy a decir de antemano, no es necesaria marcarlas aquí porque ya en GA4 algunas cosas sí las recoge automáticamente. Y me voy ahora a GA4. Sé que estoy mezclando un poco, pero quiero que tengáis un poco en cuenta esto para GA4. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo búsqueda... ¿Vale? De alguna manera está bien porque me puede traer este dato, pero ya GA4... Y ahora vais a entrar, ahora vais a ver dónde se hace, aquí abajo, aquí abajo en la derecha a administrar, nos vamos, estamos en la propiedad de GA4 en la especie, en la parte de configuración más o menos, y aquí en flujo de datos, la cuarta o quinta opción, ¿vale? Si hacemos clic en ese flujo de datos, flujo de datos a fin de cuentas es lo que estoy midiendo, para que nos hagamos un poco la idea. Un flujo de datos es de dónde vienen los datos, ¿vale? La palabra fluir, de alguna manera, es que viene de algún sitio, ¿vale? Yo aquí puedo tener varios flujos de datos. Por ejemplo, podría tener un flujo de datos si tengo una aplicación, una app de móvil hecha de Android o de tal. O sea, podría tener varios flujos de datos. Lo más habitual es tener un flujo de datos, tengo una web y un flujo de datos. Es lo más habitual. Pero si tenéis una web y una aplicación móvil, ¿vale? Hecha en Android solamente, ¿vale? Cogeis, añadís el flujo y vía Firebase quien lo utilice, etcétera, etcétera, lo insertáis y a partir de ahí lo va midiendo, ¿vale? Los flujos de datos es de dónde viene la información. La suma de los flujos de datos son los informes que luego vamos a ver, ¿vale? Si solo tengo un flujo de datos de la web, pues solamente trae los datos de la web. Pero si tuviese un flujo de datos de la web y de una aplicación o de otra web, imaginaos que también lo tengo de otra web, imaginaos este caso, ¿vale? Que tengo dos web porque es raro lo que voy a decir, pero imaginaos que estoy midiendo dos web con dos dominios diferentes. Entonces, creo aquí otro flujo de datos, inserto el mismo código allí y me suma las dos. Podría hacerlo, ¿vale? No tiene sentido, pero bueno, podría hacerlo, ¿vale? En cualquier caso, cuando yo pincho aquí en el flujo de datos, si os fijáis aquí, y esto es importante cara a GA4 respecto a la versión anterior, ¿vale? Aquí me dice medición mejorada. ¿Qué significa esto? Que ya por defecto Google Analytics 4 me va a medir ciertos aspectos de mi web que antes no medía. Por ejemplo, aquí le llama desplazamientos, pero normalmente lo conocemos como scroll. El scroll que está haciendo la gente, ¿vale? Eso me lo mide por defecto. ¿Vale? Muy útil cuando, por ejemplo, en una web tú tienes un vídeo que está igual, tres cuartos partes en la parte de abajo, y tú quieres saber cuánta gente, ¿vale? Ha llegado hasta abajo porque ese vídeo es importante para ti, para saber cuánta gente ha hecho, ha podido ver el vídeo. Imaginaos este caso, ¿vale? Pues eso nos puede ser útil. Entonces, ¿qué es lo que mide por defecto Google Analytics 4? Si yo no le digo nada, he dicho aquí la ruleta, y me dice todo esto. Vistas de página, ahora explicaré un poco cada una de estas cosas, ¿vale? Pero vistas de página son, pues eso, ¿no? La página es vista. O sea, hay que decir cuántas veces ha visto una página, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, más o menos, tampoco es exacto, pero bueno. Desplazamientos, scroll, lo acabo de contar, ¿vale? Aquí lo explica de todas maneras. Clics de salida, el clic, que luego se pira la gente de la web y tal, ¿vale? Búsquedas en el sitio, lo que os decía. Ya lo mide por defecto Google Analytics 4. ¿Para qué lo voy a poner en ese Tag Manager? Pues lo voy a marcar porque ya me lo está midiendo aquí. Daño no va a hacer, pero es como redundar datos, ¿vale? Interacciones con formularios. Vale. Reconoce el botón Sunbit, el enviar. ¿Cuánta gente ha enviado datos? Ha enviado datos vía formulario. Pero todos los formularios nos hacen igual y todos tienen su miga, etcétera, etcétera. A veces hay que meterle mano. Conta Forbes 7 lo mide de determinada manera y no lo mire con el sumi normal. Hay que hacer cosas especiales. Entonces, para eso, lo marcas y te lo mide. Se acabó. No tienes que andar con historias raras de, ostras, es que el Conta Forbes 7 es un poco especial. Bueno, los que hay el plugin, ¿no? Los que nos ponen... Entonces, por lo que te estoy pidiendo, a través de ese panel, evitas tener que estar creando etiquetas y eventos en el Tag Manager. También. Te los crea él. Te los crea él, te crea la... En vez de vía JavaScript o vía lo que sea, que te tienes que andar con toda la historia. Espera, mide cuál es la CSS, la clase, ¿no? Todo el rollo este que... Podés igual mandar cosas si vos querés. O sea, el nombre del template en el cual se enviaron. ¿Vos tenés...? ¿Cuál? Perdón, perdón. Si vos quieras, no sé, tenés cinco páginas con cinco templates diferentes. Bueno, sabés la URL, pero ponés que tenés algún campo, un campo de ACF que está oculto, que no te vas a saber para qué. Sí. Si quisieras, podrías mandarlo. Sí, lo puedes mandar. ¿Ves el programa? Sí, 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 lo puedes mandar. Claro. Vale. Igual hay cosas que aquí se queda y alguna cosa igual no, ¿vale? Todo seguramente no lo recoge, pero... Todo lo que está ahí se podría programar. Ya, pero, a ver, campo... Oculto. Vamos a hablar sincero. Quiero mandar IDE y recoger IDE para tu usuario. Ah, sí. A ver, quiero poder mandarlo... Pero si esa IDE no es visible en el HTML, no se ha compilado en el HTML, entonces no lo va a recopilar. Pero se lo puedes mandar como hidden, pero se lo puedes mandar. Sí. Sí, mira, mira, ya, voy a hacer una cosa, vais a ver aquí, voy a marcar usuarios, ¿vale? Por defecto, ¿veis? Antes que, cuando os he enseñado lo de, ¿está logueado, no logueado y todo el rollo en GA4? Estaba marcado todas estas opciones, ¿vale? Esto por defecto, el plugin viene sin marcar esto, pero yo quiero, mídeme los que estén logueados y los que no estén logueados, para luego yo hacer una... unos y otros, ¿vale? Para diferenciar paracaidistas de los que son clientes habituales o lo que sean, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Rol del usuario, que si es comprador, o sea, customer, administrador, editor... Los roles de... te coge los roles de... de WordPress, ¿vale? Tal, 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 ¿vale? Mismamente. Vale. Le digo guardar cambios. Yo estoy logueado aquí. Aquí, ¿no? Vale, lo guardo. ¿Vale? Entonces, ya estoy recogiendo ese dato. Esto, esto, lo que está haciendo en el fondo es lo que os decía antes, hacer una capa de datos, ¿vale? Es decir, está creando unos datos que visualmente el usuario no ve, pero por detrás lo está mostrando y digo, ah, sí, vamos a ver. Vale, me voy aquí. Un segundín. Ver... Ahí. Ahí. De verdad, ¿eh? Ver código fuente, joder. Y aquí... Epa, un segundín. Debería aparecer, ¿vale? Todo esto, que me está apareciendo aquí, todos estos datos los va a empezar a recoger. Lo ha recogido ya, ¿no? Entonces, este usuario ya me lo está recogiendo. Y si yo pongo aquí Gmail, debería, si no hay ningún error, Gmail... Es que no sé, ¿le he marcado el email del usuario? Que no me acuerdo, ¿eh? Un segundín, ¿eh? No he marcado, ¿no? No, ¿dónde está el email? Vale. Aquí estaba, ¿veis? Me ha creado esta capa de datos. ¿Veis? Aquí está la... Me lo ha creado. O sea, por detrás en el código me está diciendo esos datos casi hidden, no son hidden, ¿no? Pero bueno, de cara al usuario no tal, pero me está creando... Esto es una capa de datos que me lo está creando, en vez de vía Tag Manager, me lo crea el propio plugin sin andar con historias. Y quebraderos de cabeza. Qué interesante, le da el email, dice todo el email y después un pago. Sí, bueno, yo ya me pierdo para qué, pero seguramente que tú le puedes sacar chicha. No, pero... Pero bueno, pago servirá. No sé. Entonces, si yo desmarco recoger email, aquí no me recoge el email. Y estos datos, ¿vale? Si yo me voy ahora... Claro, estoy deslogueado, ¿no? Pero me voy a ir aquí con otro. Bueno, no, estará recogiendo. Si todo va bien... ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, bueno, aquí no me están saliendo los datos. Vale, entonces... Es que no... Ahora os explico otra cosa. No te activa la recuperación de esos datos. De esos datos. Claro, pero tú puedes... ¿Qué es lo que aceptas? Tú puedes leer ahí y que normalmente te ofrecen todos los básicos para funcionamiento, básicos de analítica o... Sí, seguramente un porcentaje muy alto tiramos con el aceptar, porque el botón de aceptar todos los cookies es así y el de configurar es así. Entonces... Ese es un UX de trampa, pero, o sea, experiencia de usuario, pero bueno, todos sabemos a qué no estamos... ¿Vale? Entonces, vale, todo esto suena muy guay, solo hay que traer tres botonazos, pero no es tan simple. Siempre... ¿Eh? Ahora hay que... Ahora... Claro, es que hay... De ahí se trata de pillar el rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que yo digo, bueno, pues sí, yo puedo coger y empezar a medir comercio electrónico, ¿no? Simplemente entro aquí en datos básicos, perdón, en integración y... Conocido por todos WooCommerce. Si tuviese instalado, que no lo he instalado, y entonces aquí... Epa, voy a darle un poquitín menos. Entonces, seguimiento de e-commerce mejorado. Debería aquí marcar esto y digo, ah, pues ya me lo va a medir todo. Vale, datos del pedido de la capa de datos, o sea, aquí voy marcando qué es lo que... Básicamente, marcarlo todo. ¿Vale? Lo marcaría todo y ya me estaría dando los datos. Pero aquí hay una parte que nos lo dice, cuidado, porque para algunas cosas no vale con solo marcarlas. Vale, hay que, en Tag Manager, hay que crear una serie de etiquetas, una serie de variables y una serie de activadores, ¿vale? Para que eso lo mida, activadores no tanto, ¿vale? Pero variables de datos, ¿vale? Y etiquetas hay que crearlas. Para lo de WooCommerce. Para WooCommerce. ¿Vale? Con lo que te viene por defecto no te vale. ¿Te explica más o menos? Os lo explico ya en cinco minutos y es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, dices, vale, y aquí te dice que esta característica tienes que hacer un seguimiento mejorado, tal, y que la configuración para GA4 de Tag Manager este es esta aquí. Y aquí da la explicación que os la voy a dar yo ahora en un momento y no va a falta que os leáis todo esto. Os dice cómo se crea un GA4 en Tag Manager, cómo se crea una etiqueta, cómo se hacen todos los pasos, las variables. No os preocupéis. Sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que Tag Manager tiene una cosa muy chula, o sea, una cosa mala que es que hay que hacer muchas cosas a manos, pero hay otras cosas que es muy chula que tienes plantillas ya. Entonces, te descargas una plantilla, la importas a Tag Manager y se acabó. Y esta plantilla, el desarrollador del plugin, ya nos la ha creado además. Está jugando con nuestras emociones. Arriba, abajo, noria, tal. Vale. Entonces, es un hot asón, ¿vale? Sí. Sin asustarse, ningún problema, ¿vale? No pasa nada. Quienes sepan de esto, pues una chorrada. Quienes no lo sepan, pues un mundo. Pero no pasa nada. Botón derecho, guardar. ¿Cómo? Si me lo guarda, por aquí. Le voy a poner aquí el nombre este. Plantilla WooCommerce. ¿Vale? No sé si lo he puesto bien, pero bueno, el nombre qué tal. Lo voy a guardar aquí en mi escritorio y ya está. Guardáis el que os pone en plantilla. Por cierto, para llegar, antes que se me olvide, para llegar aquí, os lo he puesto, es el enlace que os he puesto al final. Es el hot asón, directamente. Lo tenéis ahí, botón derecho, guardar y ya está, ¿vale? Una vez que tenéis guardada esa plantilla, os sirve para uno y para 20.000 sitios, porque la plantilla sirve para todos, ¿vale? Es la última de la historia. ¿Vale? Entonces, nos cogemos, nos vamos aquí a Tag Manager ahora, y yo me lo he guardado como, no sé, plantilla, WooCommerce o algo así, ¿vale? Antes de todo esto, voy a crear un WooCommerce rapidísimo. ¿Vale? Algo rápido. Para que me mida algo, ¿vale? Para que tengamos algún dato o lo que fuera, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí en apariencia, plug-ins, eso, plug-ins, eso. Hay una página web que se llama Task... ¿Tú sigues? Sí, 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 eso, yo voy... Yo voy... Hay una página web que se llama page.wp.taste.wp.com Que te metes en tu web y esa web, totalmente. Entonces, si además te destaca una extensión de WooCommerce, cuando estás en el repositorio y estás viendo un planning, le das a un botón y te hable una instalación de WordPress con ese planning. ¿Entendés? Para probar WooCommerce, que es un poco... ¿Verdad? Si quieres... Y esta vez tienes un WordPress con un WooCommerce WordPress. ¿No estaba aquí dormiendo? No, no. No, no. No hay un señor que está la palma. ¿Por? Ah, no, ya, ya. Sí, es un sitio para la producción, para los para retirar. Esto no es para que dura 45 horas, así. Hay veces que tienes que probarlo y decir, me den su nombre para real un WordPress, me lo pongo aquí y es que ¿Tarda? Si estás... ¿Taste? 1, 2, 3, 1. Y hay otros que... En este te deja... Si estás rodeado, puedes tener un par de sitios y si tienes apiliados y tal, hay un historial, vuelve para dar para tener un sitio de información. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos podríamos, tendríamos para mucha amiga, ¿vale? Pero voy a avanzarlo, ¿vale? Pero simplemente lo insertáis, ¿vale? Le digo aquí cambiar, tenéis esta opción, y si me deja, que no sé por qué no me está dejando. Ah, elijo, elijo, ah, claro, sí, me falta. Vale, y subo el contenedor, que se me había olvidado, que es el json. ¿Vale? Se me había olvidado, ¿vale? Entonces aquí le digo que, oye, ya tenía estas etiquetas, me va a crear una nueva, tal, no sé qué, si me va a eliminar, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, le cojo aquí, no hagáis mucho caso a esto, confirmar, y, ¿veis? Ya me habrá añadido aquí en etiquetas, ¿veis? Esta. Antes solo tenía de medir GA4, ¿os acordáis? Que es la que yo he creado, pero ya me ha creado esta etiqueta, ¿vale? Quedaros con este detalle porque vamos a volver a esta. Me ha creado una serie de activadores, no entra en detalles, ¿vale? Pero son eventos de e-commerce y un montón de variables de e-commerce, afiliación, tal, todo lo que yo quiera. Me crea de más, aunque yo no las haya marcado en el plugin, me está creando cosas de más. ¿Que no las utilizo? Pues vale. ¿Vale? Entonces yo digo, vale. ¿Esto me lo ha creado la plantilla? El Json. El Json me ha traído todo esto. Esto no existía. ¿Que lo podrías hacer manualmente diciendo en el Google Tag Manager lo que necesitas? Tiempo, igual, dinero. Ahí lo dejo. Y es un Google que, no, es que tengo un WordPress y no es un Google porque tengo otra cosa que lo he hecho a mano. Pues lo haces a manos esto también. Pero si tienes un Google como la mayoría de la gente puede llegar a tener, pues te dejas de historias. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que hacer una vez instalado esto, lo único, o sea, el template, ¿vale? La plantilla esta en Tag Manager, hay que venir aquí a Etiquetas y en esta etiqueta que nos ha creado, ¿vale? La etiqueta de configuración, es decir, la etiqueta donde va a pasar los datos de todo lo que pase en la web vía Tag Manager es a qué GA4 lo va a pasar. Que es esta. Le tengo que decir, oye, vale, tú recógeme todos estos datos, pero te dice, vale, yo en la plantilla te digo que lo tienes que enviar a un GA4, pero dime a qué GA4. Es lo único que le tengo que decir. Vale, más o menos. Le digo, pásamelo a este que es el mío. este de aquí, medir GA4, es esta de aquí. Yo antes le he dicho, este es mi GA, este, todos los datos que pasen en la página o lo que sea, me lo pasas a GA4 y este GA4 es este número, ¿no? Que es el que es mi GA4, a qué identifica, ¿vale? Y entonces me dice, vale, perfecto, entonces aquí, insisto, ¿vale? En la plantilla cuando lo he importado, me dice, oye, esto viene vacío y le digo, pásamelo a cuál, a la etiqueta donde yo le digo a qué GA4 tiene que ir. Sé que es un poquitín rollo, ¿vale? Pero que referencia a otra, efectivamente, ¿vale? Referencia una a la otra, lo que sea, ¿vale? Le digo enviar y publicar. Voy a poner aquí WooCommerce midiendo. Lo que sea, ¿vale? Da igual. ¿Vale? Y nos empieza a medir. Y entonces aquí, si alguien ya está en esta página, voy a actualizar datos, tal, a ver, ¿cuándo estaba? El producto 1, sin categoría, sin categorizar, no sé qué, no sé cuánto, me voy por aquí, mi cuenta, tienda, voy a navegar un poco para que me lo recoja. Y aquí me debería, ¿vale? Y aquí entienda, no sé, no viene nada, igual no lo tengo bien puesto, lo que sea, bueno, no he asociado la tienda al producto, vale, da igual. ¿Vale? Entonces, aquí ya me debería recoger algún dato, si los datos lo recoge bien. Hay tres usuarios, mira, ya aparecía algo por aquí, me aparecía, no sé, no sé si ahora en tiempo real lo recoge, pero bueno, ahora lo vais a ver. En el anterior que tenía de un tiempo, de unos datos ya anteriores, y vais a ver todo lo que recoge de manera sencilla y tal, ¿vale? Bueno, se ha quedado ahí un poco, vale. Entonces, por aquí, ¿vale? Nos debería recoger datos de al user, tal, 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 no nos está recogiendo ahora nada, pero bueno, ya nos aparecerá por aquí en mis datos, no sé si en producto, no sé, ahora no sé dónde aparece, igual aparece después, ¿vale? Voy a entrar en el GA4 que ya está con datos consolidados, que no es en tiempo real, ¿vale? Entonces, vais a ver que todos los datos, que raro aquí, que no me está recogiendo, page view, no sé, no sé por aquí, page location, bueno, ya me lo he recogido, le doy a guardar aquí, espera un segundo, que igual me queda a mí algo por, le doy a guardar, ¿no? Sí, pero no sé si en el plugin al final lo he guardado lo de WooCommerce, yo no me acuerdo, igual no, o igual sí, pero sí, yo creo que sí, no sé, suele tardar a veces un poco, tampoco, no, no lo he guardado, ¿vale? Entonces, no me estaba pasando datos, no me había creado la capa de datos, ¿vale? Bueno, voy a ponerle aquí varias cosas, tal, 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 y le digo, a guardar, vale, entonces ahora, ¿vale? Si yo estoy navegando en el producto, voy a actualizar, ¿vale? Y ahora me voy, pues sí, debería, si no, tardará cinco minutos, ¿vale? Por aquí me empezará a aparecer el producto, en algún sitio, no me acuerdo el nombre de evento, espera, Page View no, pero por aquí me empezarán a aparecer los del producto y ya lo miraremos luego, a ver cuando no salga, ¿vale? Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que, se activa el producto, se marcan, se marcan las opciones que nosotros queramos y nos vamos a, como se dice, a Tag Manager con esa plantilla, la activamos, todo, y ya en principio, voy a empezar a medir los productos y demás, ¿vale? Y las ventas. En histórico, porque en tiempo real es verdad que no se ve, me voy a Google Analytics 4 y vais a ver los datos donde aparecen. Y ahora os cuento un pelín por encima, cuatro cosas de Google Analytics 4 que importan, que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Cuatro chorraditas, pero bueno. Y aquí monetización, espera, este no, Guipúzcoa, este ejemplo, le pongo un periodo de tiempo mayor, o sea, le voy a poner desde enero, ¿vale? Y aquí, estoy ya, ¿no? En web, monetización, en monetización, compras en el comercio electrónico, me deberían ya aparecer, ¿veis? Este es el histórico del comercio electrónico, ¿vale? Este es esta web. Son de mentira, ¿eh? No, esto es de prueba, ¿vale? No, ¿cuál? Esto es de mentiras, ¿eh? Esto es de pruebas, no, esto no es nada, esto son pruebas mías, yo navegando y ya está, no tiene mayor historia, ¿vale? Entonces, todos estos productos que aparecerán por aquí, ¿vale? No sé dónde están, en tienda, aparecerán, bueno, da igual, no voy a entrar en detalles en los productos, ¿vale? Son estos que me lo está diciendo, ¿vale? Producto 1, maleta, cabina, paraguas, tal, tal, ¿qué nos dice? Productos vistos, los que se han añadido al carrito, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es importante, porque dices, no, mucha gente ha visto el producto, ya hay ingresos, es que mi web tiene éxito, visitas sí, pero en pagar nóminas no, es así, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Hay que ser pragmático, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, no solo sirve para decir, ah, he vendido 5.000 o tal, no, ¿qué es lo que ha pasado? El famoso funnel, ¿no? Cuánta gente entra, luego cuánta gente ha añadido al carrito, cuánto tal, la pasarela de pago, todo dios se queda ahí, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí más o menos nos recoge, nos recoge esta parte, ¿vale? Esto es en Google Maps y para un montón más de cosas. Bien, entonces, en líneas generales, esto es un poco más o menos cómo funciona, ¿vale? Y este plugin es muy, muy útil. ¿Qué más cosas tiene alguna cosa que, bueno, pues puede ser interesante, ¿vale? Simplemente lo miráis aquí y ya está, ¿vale? Ya es muy intuitivo, ¿vale? Lo que os decía de búsqueda, los usuarios que los marcáis, sistema, el sistema operativo, pero eso ya lo recoge Google Analytics 4 por defecto, tampoco hay que complicarse, ¿vale? Cosas curiosas como clima y datos, ¿vale? Puede parecer curioso, pero yo conozco una empresa que vende toldos para las, para los balcones, y los días de sol le llaman mucho más, y es cuando activa el Google Ads. ¿Os parece una tontería? Pero el clima importa. Y quien venda paraguas, pues seguramente le importará, como todo en la vida, ¿no? Entendiendo lo que yo, bueno, igual paraguas, cuando estás mojando, no, ¿eh? Los minutos del toldo, algunos días de lluvia deberían también mejorar. También, 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 ¿vale? Pero esto especialmente me dice siempre que cuando hace sol, ¿no sabes? Y mira el tiempo, de hecho, él mira el tiempo y dice, vale, dos días después ya activo Google Ads, porque dentro de dos días, la gente va a empezar a llamar, o sea, sus historias, bueno. En cualquier caso, esto se vincula aquí a la API de IPStack, que lo que hace es medir el tiempo y no sé qué historias, y aquí yo ni entro en detalles, ¿vale? Pero, bueno, alguna lo he probado y tal y cual, y bueno, te da datos geográficos desde aquí, el tiempo, tal, bueno, sin más, por aquí, el meteorológico está aquí, eso es. Entiendo que sí, 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 lo recogerá por la IP del usuario y tal y cual, claro, puede ser un usuario en Barcelona, y luego querer venir a Burgos, no sé, pues bueno, cosas de estas, pero bueno. Entonces, bueno, pues cosas que os pueden ser útiles, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Hay cuatro cosas importantes que no nos tenías que contar. ¿Cuáles? Ha dicho, hay cuatro cosas importantes para Google Analytics 4. Ah, vale, para Google Analytics 4. Claro, Google Analytics 4, cuatro cosas, ¿no? Menos mal que no es la versión 27, ¿no sabes? Que si no, vale, vale, cuatro cosas, es un decirlo de las cuatro, yo creo que son cuatro, serían cuatrocientas, pero bueno, voy a contar cuatro. Si nos queda media hora. Sí, ¿no? Y no es plan, vale, que me enrollo demasiado, sí, es verdad. Vale, entonces, Google Analytics, vale, versión anterior respecto a la nueva, ¿vale? el 30 de junio o el 1 de julio deja de funcionar, es decir, la semana que viene o dentro de dos semanas, deja de funcionar la anterior, es decir, de recabar datos, los datos no desaparecen, ¿vale? No desaparecen, pero el 1 de julio solo va a recoger datos con la nueva versión. Entonces, hasta entonces, pues, tenemos tiempo. Que lo hacemos, insertamos el código del 2 de julio y tal, pues el día 1 de julio no vamos a tener datos ni en una ni en otra, nada más que eso. Que empecéis una web nueva, pues ya con GA4, directamente, vale. Conceptualmente, ¿qué diferencias hay entre la versión anterior y la nueva? Pero sobre todo ya explicando hacia dónde va la nueva, vale. No se mide lo que pasa, perdón, no se mide sesiones, lo que se miden son eventos, vale. ¿Qué es un evento? Una acción de un usuario, a efectos prácticos, vale. Hay un evento que es un poco extraño, vale, que es PageView, que es ver página. Pues igual el usuario no ha hecho nada, pero bueno, el entrar en la página ya es un evento, entendedlo, es un poco raro el concepto, pero ya está. ¿Qué más es un evento? Hacer clic en un botón, play en un vídeo, descargar un PDF, hacer scroll, todo eso son eventos, vale. Me voy aquí, os lo pongo, os lo explico un poco por encima, vale. De todos los informes que hay, bueno, cada uno lo sabrá y en función de la situación, vale, pero de todos los informes que hay, el más o de los más importantes, está en interacción, eventos. Este es el más importante. ¿Vale? Los eventos son súper importantes, fijaos aquí, PageView, este lo tiene por defecto Google Analytics 4, ya me mide las páginas vistas, ¿vale? Me mide el scroll de página, bueno, esto lo configuro yo aparte, pero bueno, da igual, el scroll lo mide por defecto, ¿vale? User Engagement, estos son cómo se ha enganchado, cómo, qué tiempo ha estado el usuario, ¿vale? Midiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, navegando y tal, ¿vale? Pues ya ha navegado varias páginas o lo que fuera, ¿vale? Y todos estos que estáis viendo aquí de Select Item, View Item, View Item List, son los de WooCommerce, ítems son productos, entender el ítem como un producto. Entonces, como está insertado ese WooCommerce y ese plugin ahí, ¿vale? Ya me está recogiendo todos estos datos. Entonces, si yo hago clic aquí, me va a dar datos concretamente de ese evento, de cuánta gente ha visto una lista de productos. Cuando me cargue, me dará unas cards que se llaman, ¿vale? Unos módulos de visualización y me lo va a decir, ¿vale? Aquí las páginas que se han visto, esto en tiempo real, la URL donde se han visto, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, me dan una serie de valores, ¿sí? La página de referencia, de dónde venían antes de entrar aquí, el ID de sesión, bueno, una serie de cosas, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta en Google Analytics 4? Los informes, y esto es como una generalidad, ¿vale? Los informes que presenta Google Analytics 4, por defecto, son pobres, escasos. Hay que currárselo. No era como antes que meto el código de Google Analytics, el UA, y ya todo lo que me ha dado, 20.000 informes, y solo tenía que ir navegando por informes. En el fondo, no es que sean pobres, ¿vale? Pero quiero decir, visualmente, tienen menos datos, parece. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que han hecho es agrupar los informes, y simplemente en los desplegables se ven más informes. ¿Me explico? Más fácil de verlo así, veréis. Si yo me voy, por ejemplo, aquí, a tecnología, detalles de la tecnología, esta es la versión actual, y me voy a la tabla que va a aparecer debajo, por cierto, se me ha olvidado decir que todos los informes ahora se pueden personalizar y yo aquí muestro lo que me da la gana, no lo que me da la gana, pero antes no se podía, antes era algo cerrado y son lo que son. Aquí ahora se puede personalizar y decir, solo quiero este gráfico y este no me lo muestres, o no me muestres ninguno de los dos y solo muéstrame la tabla, o esta tabla, en vez de esto por navegador, me lo vas a ordenar por no sé qué historias. Esto se podría hacer en todos los informes con el lápiz. No voy a entrar en detalles, pero lo podéis hacer, no vais a romper nada, no os preocupéis. Lo hacéis sin miedo, entráis aquí y ya está. Aquí. Las dimensiones, que son navegador, no sé qué, no sé cuánto, lo que aparezca aquí, digo, pues estas dimensiones yo no quiero por navegador, quiero que sea, pues no sé, por la dimensión, voy a buscar alguna que esté activa, da igual, por, es que aquí no me lo acojo por edad, por URL del enlace o nombre del elemento, da igual, ¿vale? Y esto lo pongo aquí arriba, va a hacer algo muy rápido, ¿eh? Aplicar, y ahora cuando cargue o debería guardar, creo que ya le he dado a guardar, en dimensiones, guardar, a ver si me lo deja, guardar, el cambio es el informe actual, guardar, y aquí, ¿vale? Me deberá aparecer, cuando quiera, pues está cargando, no se ha podido guardar el informe, bueno, aquí me debería aparecer, no sé por qué nombre lo está guardando, ¿vale? Me debería aparecer que he añadido, no me acuerdo lo que he añadido, evento, ¿no? O nombre del evento, o algo así, me debería aparecer. Lo que quiero decir, ¿vale? Más allá de poder cambiarlo o no, aunque el nombre lo está recogiendo ahora, es que voy a toda leche y no lo estoy haciendo bien, ¿vale? es, si yo aquí, por ejemplo, le digo, detenido de tecnología, le digo, ah, si solo me muestra por navegador, en la versión anterior, le voy aquí, tenía un informe de navegador, dispositivo, tal, todos estos informes, ¿os recordáis, no? y tal, es decir, esto, este mismo, este es el UA anterior, o sea, el Google Analytics anterior, si yo me voy aquí, no, gracias, audiencia, ¿vale? ¿veis? Tengo un montón de informes y en tecnología, tengo el de navegador y sistema operativo, entonces, si en la nueva versión, hay que pedirle exactamente, o pedirle, o ir al desplegable, ahora lo vas a ver, o sea, yo aquí tengo uno de navegador, ¿lo veis? Navegador y sistema operativo, ¿vale? Entonces, me está dando este informe, no lo puedo tocar, es el que es, ¿vale? Y digo, jo, y si quiero ver, por ejemplo, bueno, geográfica no voy a entrar, ¿vale? Pero, por ejemplo, dispositivos móviles, ¿vale? ¿Qué dispositivos hay? Me tengo que ir a otro informe, en la nueva versión, ¿vale? Y aquí me da otro informe, ¿lo veis, ¿no? Por dispositivos o en resumen, bueno, da igual, aparecerán aquí, ¿veis? Bueno, el que sea, no sé qué es esto, da igual. Sin embargo, en esta versión, lo tengo aquí, en vez de ir navegando por aquí, en diferentes informes, tengo un desplegable, y ya está. Entonces, parece que hay menos, pero realmente están como ocultos vía desplegables. Una pregunta, que, más o menos, creo que, en toda la transición de Universidad Analytics a, ¿a cuatro? Es cuatro, creo que está bien hecha. Lo he hecho para ella. ¿Puedo estar cogiendo datos? Bueno, entonces ya, ya, bien, bien. ¿En cuanto a dificultad a la hora de hacer segmentaciones? Audiencias. Audiencias. Sí, ¿qué pueden hacer? Administrar. ¿Qué quieres hacer, dices? Audiencias. Nos vamos en administrar, audiencias. ¿Vale? Nueva audiencia. Y aquí empiezas a, en función de los eventos, por ejemplo, o en función de los detalles de usuarios, depende si es de usuario o es de un evento, ¿vale? De un evento, por ejemplo, dices, quiero aislar a los que han hecho scroll y los que no han hecho scroll. Podrías hacer una audiencia. Eso es vía evento. O quiero a la gente que es de Madrid y la que no son de Madrid. Imagínate, cada uno sabrá por qué quiere hacer la audiencia. Entonces, aquí lo puedes crear, ¿vale? Por compradores, no compradores, crea una audiencia personalizada. Entonces, haces clic aquí y empiezas a decirle condiciones. Evento. Aquellos que el evento sea primera visita, no sé qué, no sé cuántos, ta, ta, ta. Los que sean así o asado. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Empiezas a mirar y aquí eliges, por ejemplo, los que hayan visto el carrito, ¿vale? View card. Los que hayan visto el carrito los voy a aislar porque quiero una audiencia de estar interesados en mi producto. Imaginaos este caso, ¿vale? Entonces, aquí le añado un parámetro y ya está. Puede interesar que están interesados en qué, o sea, saber que están interesados en X productos, pero por lo que sea siempre se van. Por lo que sea. Entonces, igual es que esto de pago no funciona o el precio está tal o lo que sea. Eso es. Eso es. Una idea de que pasa algo que no se puede. Eso es. Eso es. Lo puedes medir. Entonces, el caso, como idea general, las audiencias se quedan aquí. Es que en mi caso, en Universidad Analytics, en Universidad, sí. He hecho un segmento para la gente que se conectaba desde la comunidad autónoma vasca y Navarra y al hacer la migración esa parte me ha costado y no sé si la tengo bien hecha. Pero, ¿la has hecho por aquí? Creo que sí. ¿Sí? Pues aquí, en principio, en audiencia, usuarios activos generan plantillas, bueno, incluso hay plantillas por aquí, grupos demográficos, o sea, a lo mejor te dicen, no, esto son demografía, no geografía, ¿verdad? Geográfico no hay ninguno en plantilla, no, no sé. Bueno, y si no nos vamos aquí por audiencia personalizada, le digo, y aquí, si busco región, centrados en usuarios geográficamente en una región, empiezo a añadirle filtro, aquellos que contiene, ¿ves? Y aquí ya me salen de donde me han visitado la gente. Entonces, yo he de aquí, Basque Country y Navarra. ¿Cuál? Vale, luego, en los informes realmente no se ve la audiencia, bueno, sí, se ve y no se ve, es mucho mejor ver las audiencias aquí en Explorar, que es la cuarta punto que os iba a decir de Geo Analytics, ¿vale? ¿Cuánto palabra? En informes es lo que entendemos por nuestro Universal Analytics anterior a la versión nueva, pero en esta nueva versión existe lo que se llama Explorar, es decir, crear mis propios informes mucho más avanzados o personalizados, de cero. Entonces, si tú te vas aquí a explorar, hay una tipología de informes, las exploraciones son como informes, ¿vale? Pero como con otro formato, ¿vale? Más visual, más no sé qué es cuántos. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo me voy a formato libre, que es una tabla, efectos prácticos, un tipo de formato libre que es tabla, ¿vale? Y yo aquí me puedo hacer también segmentos incluso o audiencias que puedo elegir por aquí, no me acuerdo dónde estaba, puedo elegir audiencias, ¿vale? Una de las audiencias que yo tenga, ¿vale? Yo aquí incluso me puedo hacer un segmento y yo le digo, mira, sácame segmento de usuarios en este informe, ¿vale? Condición, busco región, comunidad autónoma para nosotros, región, ¿no? Debería aparecer, epa. Añadir filtro que contiene bus country me debería aparecer, ¿vale? Básicamente he sido yo el que está navegando por aquí, o sea, ¿qué tal? ¿vale? Y incluso desde aquí ya le puedo decir, fíjate, crear la audiencia de aquí, guárdamelo como una audiencia, ¿vale? Le digo guardar y aplicar, ya tengo ese segmento que no le he puesto título y aquí, ya me da, aquí tengo todos los segmentos que yo quiera, si yo no pongo aquí ningún segmento son todos los usuarios, ¿vale? Estos que aparecen aquí por defecto son los que Google Analytics trae ya de casa, ¿vale? por defecto este me lo he creado yo, ¿vale? Sería usuarios País Vasco o algo así, ¿vale? Euskadi o lo que sea, ¿vale? Entonces ya me está recogiendo y me dice, esto han pasado con seis usuarios, ¿vale? Entonces, y ya a partir de ahí cojo esa audiencia, ta, 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 ta y hago mis segmentaciones pertinentes, ¿vale? Y voy a añadir un extra, el quinto punto, el último, el último de verdad, que es súper importante, es todo de aquí, definiciones personalizadas, ¿qué es una definición personalizada? Si entra en muchos detalles, ¿vale? Nos trae parámetros, si nos trae muy en brutos Google Analytics 4, ¿vale? Nos trae datos, variables, lo que fuera, ¿vale? Nos da unos datos, nos trae en detalles, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los informes nos los muestra aquí Google Analytics 4, ¿vale? Si yo me voy aquí a interacción, eventos, ¿vale? Ahora pincho en el evento, pues no lo sé, view item o, no sé, view page, o page view, ¿vale? Me va a dar una serie de cards o lo que os decía, ¿vale? Una serie de módulos visuales que me van a traer estos datos. Aquí, si os estáis fijando, ¿vale? Bueno, igual no os habéis fijado nunca, ¿vale? Pero aquí los datos que aparecen normalmente suelen ser estos 3 o 4 carteles o estos 3 o 4 cards, ¿vale? Módulos. Pero, si yo quiero que de este evento páginas vista me traiga más datos, ¿vale? Tengo que configurarlo en definiciones personalizadas para que me muestre esto. por defecto no me lo muestra. Tengo que ir a definiciones personalizadas, voy, espera, perdón, me voy aquí a definiciones personalizadas, yo ya las he creado en algunas, pero si no, lo vais a ver. Estas las he creado por defecto cuando instalas Google Analytics 4 todo esto está vacío y tienes que darle al botón crear dimensiones personalizadas. Y aquí, a mí no me aparece ninguna porque yo ya las he creado todas, todas las que, los parámetros que hayan ido pasando en la web, los datos que hayan ido pasando, ¿vale? Nos van a aparecer aquí y yo le tengo que dar un nombre de dimensión. Es decir, esto que aparece aquí y este nombre de dimensión en algo que ya he creado sería esto. ¿Veis? El parámetro que me trae es campaign, campaña, en inglés, y yo le doy aquí este nombre que me dé la gana, como si le quiero llamar campaign otra vez. Da igual. Cuando esto pasa, o sea, lo creamos, más que pasa, lo creamos, yo en mis informes me va a dar en interacción page view, si es campaña, creo que la recoge. Me debería aparecer campaña por aquí abajo. Creo que la recoge. Si yo no hubiese hecho en definición personalizada coger el parámetro campaign y llamarle un nombre que me dé la gana, yo le llamo campaña porque me da la gana, ¿vale? Pero el que vosotros creáis, esto no se vería. Definiciones personalizadas es una de esas cosas que tenéis que hacer. Sí o sí. Se hace una vez y ya se queda para siempre. Que prácticamente es seleccionarlo y ya está. Es seleccionarlo, sí. Lo voy a hacer en un sitio que en algún sitio me quedará sin hacer alguno. Espera, voy a coger cualquiera. ¿Cómo se hace uno? Yo qué sé, voy a entrar en este, que seguramente tendrá alguno que no. Sin hacer. Se hace así. Sí, este. Me voy aquí en administrar. Definiciones personalizadas. Solo están estos, me creo una definición personalizada. ¿Veis? Y despliego y me salen. Entonces, lo único, entonces, si yo entro ahora en Page View, en esta propiedad, no me va a salir lo de campaña. ¿Vale? Le digo, selecciono aquí campaign, le llamo campaña, mismamente o como yo quiera, campaña, bueno. Y le digo, guardar. Si me voy ahora, no me va a aparecer, tarda 24 horas, que lo sepáis. ¿Vale? Lo digo, que vienen, lo recoge, pero por defecto no te los muestran los informes. No te los muestra. ¿Vale? ¿Retroactiva este muestro de datos a partir de ese momento? Desde ese momento, no es retroactivo. Desde el principio. Hay que poner un montón y luego ya iré mojito. Sí, no, yo por defecto suelo ponerlos en todos. Yo los pongo todos. Es gratis, ¿no? Es gratis y no gasta. Es decir, los coges, que luego los necesitas, bien, que no los necesitas, tampoco pasa nada, ni te interrumpe, ni nada, ¿vale? Por eso tenéis que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que puede pasar, que, un segundo, yo ahora configuro estos 7, 8 que me quedan por configurar, por añadirlos y de pronto, una semana después, me empieza a recoger otro parámetro que yo no lo estaba midiendo, o que no había pasado nunca. Tendré que venir aquí y añadirlo también. Si tú estás haciendo la migración de... De... El histórico te lo guarda o te empieza de cero. ¿Él? El histórico te lo guarda o te empieza de cero. Desde cero. Desde cero. ¿Por qué quieres toda la migración? ¿Si es desde cero? ¿Eh? ¿Por qué quieres la migración? Es que no es migración, es que es empezar de cero. Lo he dicho antes, al principio, es lo que quería decir. Lo que quería antes no era tener el antiguo Analytics y el nuevo paralelamente porque te mantienen... Yo tengo en muchas webs desde hace dos años los dos a la vez, en paralelo. Porque el otro es el histórico y este empieza de cero. ¿Qué quieres tener el histórico? Dejamos todo a última hora y esto ya llevamos tiempo y pasa lo que pasa, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un momento como liana, ¿no? Sueltas uno y coges otro, un poco como Tarzán, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Pero no te tienes que dejar en él. ¿Ya no puedes tener? O sea, aunque no hayan perdido, se desaparecen. No, a partir del día 1... No, no desaparecen. A partir del 1 de julio no recogen y se te quedan hasta enero. Y luego, Google Analytics seguramente lo ventilará. O sea, ya no lo sé, porque estos van un poco también sobre la marcha. Descargar los informes. ¿Eh? Descargar los informes en Excel, Google Sheets, tal, no sé qué, no sé cuántos y... Si quieres hacer comparativas, tal, 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 ¿vale? No sé quién ha comentado los objetivos antes que... Los objetivos, ¿cómo se hacían? En Google Analytics normal, que era tenías que hacer una serie de filtros. Ahora, hacer un objetivo es tan sencillo como administrar eventos, perdón, eventos, sí, ¿no? Bien digo. Y los eventos, es decir, ¿cuál es un objetivo? No tengo que hacer nada más. Para mí, por ejemplo, que alguien haya hecho clic en la página contacto, es un objetivo. Lo marco como objetivo. Eso es. Entonces, ahora yo me voy a objetivos, efectivamente, yo me voy por aquí a objetivos que no sé dónde está, ahora no lo veo por aquí. O conversiones, perdón. ¿Veis? Y esa que he marcado esto, me lo cuenta como un objetivo. Y esto me va a salir luego en este informe. Me voy a informes y en interacciones me salen conversiones. No me está saliendo porque tarda 24 horas y tal y cual, pero me va a salir aquí. Podemos esperar. Y eso es. ¿Vale? Y mucho más, pero bueno. Un aplauso para Jón. Muchas gracias. Vale, Jón. Espero que os sea útil. Más fecha atrás y una ponencia. Bueno, qué sé, ¿no? Bueno, sin más, sin más, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Solo que insertad en código, aunque no lo configuréis, pero por lo menos insertad el código antes y que recoja algún dato. Ya se afinará, no hay ningún problema, ¿vale? Pero meted el código y no tiene mayor historia, ¿vale? Porque no es complicado, ¿vale? Pero bueno, sin más, ¿vale? Gracias. Gracias.